Si quieres dominar el español o cualquier otro idioma, tienes que rodearte del idioma. Tienes que intentar escuchar mucho español, leer mucho español, ver a mucha gente hablando en español, etc. ¿Vale? Tienes que recibir muchísimo, muchísimo, muchísimo input en español. Esto es muy importante en todas las fases del aprendizaje. No solo es importante cuando eres un estudiante de nivel principiante, también es súper, 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 súper importante cuando has alcanzado un nivel intermedio y avanzado para mantener ese nivel y para seguir ampliando el vocabulario y perfeccionando. Y como ya os he dicho muchas veces que, madre mía, parezco un disco rayado, me rayo muchísimo, siempre, siempre, siempre repitiendo lo mismo como un disco rayado. Es muy importante elegir input interesante, elegir películas, series, podcasts, libros, artículos que te interesen, cosas que te gustaría consumir en tu propio idioma. Porque si te interesa y te gusta, vas a tener mucha más motivación para continuar y vas a aprender muchísimo más. Hoy vamos a hablar de series. Las series son un recurso estupendo para aprender idiomas. Porque al estar fragmentadas en episodios no resultan tan abrumadoras como las películas, ¿no? O sea, sentarse y ver una película que dure dos horas o dos horas y media puede resultar un poco abrumador, ¿no? Puede ser demasiado. Pero una serie la puedes ver poco a poco en episodios. A lo mejor ya has visto todas las series en español de Netflix o de Amazon Prime. O a lo mejor simplemente no tienes acceso a una de estas plataformas de pago. Por eso, en este vídeo te voy a recomendar otra forma de ver series gratis. Hoy estoy haciendo el vídeo de pie y no sé si se oye, pero en mi casa tengo un parqué muy antiguo, el suelo es muy antiguo y suena... Cada vez que me muevo suena... Entonces, a lo que iba. ¿Cómo puedes ver series en español gratis? ¿Dónde puedes ver esas series? De manera legal. Si luego tú tienes otra forma ilegal de ver series, yo ahí no entro, ¿vale? Pero ¿cómo puedes verlas? Gratis y de forma legal. Bueno, pues simplemente tienes que entrar en la página web de Radiotelevisión Española, RTVE. Voy a dejar toda la información y los enlaces en la descripción de este vídeo. RTVE es la cadena pública de radio y televisión en España, la cadena del Estado. Y en su página web, o bueno, también en la aplicación para el móvil hay una app, tienen un montón de series abiertas, series disponibles sin pagar nada, series gratis. Las series gratis son las producciones de televisión española, ¿vale? También verás que hay otras series extranjeras, pero esas sí son de pago por una cuestión de derechos de autor. Hoy te voy a recomendar una serie de televisión española que me parece perfecta para aprender español. Y luego también te recomendaré otras series de esta plataforma que están bastante bien. La serie que te quiero recomendar se llama Cuéntame cómo pasó. Esta serie se empezó a emitir en España en el año 2001. Y hoy en día, en el año 2023, sigue emitiéndose. Este año será la última temporada, ya han anunciado que después terminará. Esta serie cuenta la historia de España a través de la historia de una familia bastante normal de Madrid, la familia Alcántara. La serie empieza en abril de 1968, cuando España gana el Festival de Eurovisión, que aquello fue una cosa increíble para los españoles. No hemos vuelto a ganar desde los 70, creo. O sea, un desastre. Bueno, a ver si este año ganamos. Y después va haciendo un recorrido hasta los años 90. ¿Y por qué me parece tan interesante para los estudiantes de español? Bueno, pues porque cuando aprendes una lengua, también tienes que aprender un poco de la cultura del país donde se habla, un poco del contexto de habla, ¿no? Un poco de la historia. Y en esta serie puedes ver cómo ha vivido una familia española, pues desde los últimos años de la dictadura franquista, la transición, los primeros años de la democracia, luego los 90... Bueno, me parece que puede ser muy interesante. Mi personaje favorito de la serie es Herminia, la abuela materna de la familia Alcántara. Y es mi personaje favorito porque, bueno, es una abuela que en los diferentes momentos de la serie no entiende los cambios que están sucediendo, no entiende la época porque, claro, no es su época, ¿no? Pero poco a poco se va adaptando, va cambiando... No sé, me parece un personaje muy bonito y muy actual. Si tú también has visto la serie o si la ves después de ver este vídeo, cuéntame en los comentarios quién es tu personaje favorito y por qué. Vale, pues te voy a recomendar otras series que también están disponibles en la página web de Televisión Española y que creo que te pueden gustar, que a mí me han gustado. Si te gustan las telenovelas, puedes ver Luna Negra, que es una historia de amor, como todas las telenovelas, pero llena de misterios, de intriga y de engaños. Creo que también te puede gustar La Señora, que es una serie que cuenta la historia de amor de dos personas pertenecientes a dos clases sociales muy diferentes en la España de los años 20. Creo que es en Asturias, bueno, en el norte de España. Muy bonita también. Otra buena serie es Al filo de la ley. Esta es una serie ambientada en un despacho de abogados, en una firma de abogados, y en cada episodio resuelven un asunto, un tema interesante. Así que si normalmente disfrutas viendo series de crímenes y de abogados, te puede gustar. Si te gustan las series policíacas, las series de policías, te recomiendo muchísimo Los misterios de Laura. Laura, la protagonista de esta serie, Laura, es una inspectora de policía que resuelve todos los casos porque tiene muchísima intuición. Está muy bien, de verdad. Contado así parece una tontería, pero es muy entretenida y creo que os puede gustar. Si te interesa la historia, puedes ver la serie Isabel, que cuenta la vida de Isabel la Católica, una de las reinas más famosas de la historia de España. Y una serie de aventuras que tuvo mucho éxito en España, que a mí no me gusta, pero porque es un género que normalmente no me gusta, el género así de aventuras, es la serie Águila Roja. Si sabes otra forma de ver series gratis en español, por favor, cuéntamelo en los comentarios, porque me encanta ver series. Yo podría estar todo el día viendo series. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya ayudado. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, por favor, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Adiós!